Señor Schuller, señor Díaz, voy a ser un poco más directo que ustedes. Vamos de frente con la señorita. Cuéntenos cómo fue con Paolo Guerrero, yo soy así de franco, señor. Y no tenga miedo a nadie, usted es libre a quien combate. Espero la respuesta, señores. No, miedo yo no tengo a nada nunca, la verdad. Cuando tengo miedo es como para impulsarme a hacer las cosas mejor, nada más. Cuéntenos un poquito entonces. Sí, no me acuerdo, yo del pasado, pasado pisado, ya, hablemos de acá para adelante. Ah, qué bueno. Bueno, ahí está, su respuesta es tu, jefe. Está bien, me parece bien, señor, es válido. Eso le pasa por directo. Así es. Eso le pasa por directo, jefe. Así es. ¿Alguna otra pregunta que tenga usted, jefe, considerado como una persona directa? No tengo preguntas, señor. Muy bien. Bienvenida. Para mí es suficiente.